¡Hola gente de YouTube! Yo soy AKP Bienvenidos a un Gameplay Random Yey yey Es que la música me hace rapear Me hace improvisar, ya tú sabes ¿Quién más? Es un nuevo Gameplay Random y esta vez les traigo un juego Que está gratuitos en la Google Play Store Que si se lo quieren descargar aquí En la descripción del video les dejo el link Directo a la Google Play Store para que vayan y se lo descarguen El juego es Free to Play Así es que pues está gratis El juego se llama The Slime King Tower Y este juego pues está chingo La verdad no lo he jugado mucho Pero pues creo que está chingo No me acuerdo de que se trata Vamos a ponerle en Adventure Como pueden ver pues ¿Saben qué? Vamos a regresar al menos Es que yo tengo que explicar Más o menos de lo que trata el juego Este juego pues básicamente Se trata de que tú estás atrapando en una Dojon Y tienes que ir avanzando los distintos niveles De la Dojon Tienes que matar a distintos enemigos Y al final pues te tienes que enfrentar a un jefe de la Dojon Este jefe varía Ok, varía mucho Puede ser un Slime Bueno, en realidad todos los jefes son Slimes Pero sus habilidades son distintas Ok, ¿Qué es esto de objetos? O aquí puedes comprar el oro recaudado Como pueden ver Pues el juego tiene una tienda Para que puedas comprar Algunos objetos que están aquí Ok, el oro recaudado Pues se te va a guardar por ahí Ah, cabrón ¿Qué es esto de objetos detenidos? ¿Qué es eso? No sé Ok, aquí distintos objetos Como pueden ver pues tienen una Una PC Una PC ¿Qué es esto? Jugador Ok Tienen pues tienda Le ponemos a jugar Y como pueden ver Tiene tres modos Este es el modo aventura Modo infinito Y modo arcade Solamente he jugado el modo aventura Y es en el que vamos a jugar en este momento Aquí pueden cambiar la dificultad Ahí donde se está moviendo esto Pues Se cambian la dificultad Así que vamos a jugar tantito en aventura Y pues básicamente Tenemos los pads Los pads Touchscreen O pad óptico O pad tu puta madre Este con este pues Movemos al monito Y con este disparamos Como pueden ver Se ve como si estuviera agarrando Los pizones de una mujer Sí baby Sí Este Y pues estos son los dos pads Vamos a entrar por aquí Aquí también tenemos la primera doujou Le tenemos que dar en toda su puta madre A la Pues a la de esa A la servientilla esta Y también al conejo Blas Vamos a avanzar por acá O por acá Vamos a ver que tenemos por acá Que me aparece algo en el mapa ¿Qué es esto? Ok Este pinche cofre se traga tus monedas O sea es que No se los pinches Recomiendo No sé Yo tenía como 100 monedas Y se las tragó todas el hijo de la verga Pensé que me las estaba guardando Y no me guardó ni puta moneda Aguas con el pinche conejo Porque este pinche conejo Ah como brinca el hijo de la verga Tenemos este esqueleto por aquí Como pueden ver El piso es de hielo O sea que me pinche resbalo bien cabrón Ustedes tal vez no lo neto Pero yo sí lo neto Porque estoy jugando Sí como hijos no Vamos a destruir todo esto Vamos a avanzar para abajo Oh miren aquí tenemos una monedita Tenemos nuestro primer coin Vamos a avanzar para acá abajo Aquí nos podemos encontrar Tenemos otra serpiente La pinche matamos bien muerta De este lado tenemos otra pinche serpiente La matamos bien muerta Y seguimos avanzando para abajo Ok tenemos varios Barriles O De estas de cerámica Ah oh ahí matamos Los dos Este Si no derrotas a todos los enemigos De esta De las doujons Pues básicamente No puedes salir de la doujons Tienes que derrotar a todos los enemigos Para poder avanzar de doujons Porque cada vez que entras Este Las puertas de la doujons se cierran Y pues vale verga Ay cabrón pinche conejo mierda La matamos Hay que romper esto Vamos a romper estas otras A ver que podemos encontrarnos Aquí tenemos un corazón Se me sube la vida Se me sube la vida Vamos por acá a ver que podemos encontrar Y aquí pues podemos comprar cosas Con nuestros coins Es como una tienda Tienen en el juego Pero como nada más tenemos Cuatro pinches coins Pues no podemos comprar nada A ver vamos a ver que tenemos por acá Ok aquí vamos a jugar contra Pues el primer jefe Que es el slime blanco No se que habilidad Ok se repinche Multiplica Ahí esta mate solamente Una puta madre son tres wey Ahí esta Y matamos también a este cabrón Aguas Es uno de los jefes Básicos y sencillos Y por lo derrotamos Seguimos avanzando Por las doujons Por los distintos doujons Que tenemos por aquí Que pedo con ese pinche conejo Avanzó bien raro el wey Rompemos los jarrones Me siento como el juego de Zelda Donde también tienes que romper jarrones Acá a la pro style Vamos por acá arriba A ver que nos encontramos Tenemos salud Perfecto Nos largamos para acá Y tenemos un queso Ok que raro Sigamos avanzando Matamos al pinche conejo Blas Él se va a llamar Blas Por mis huevos Se va a llamar Blas No se como se llame Pero le voy a poner a Blas No pinches matamos Y avanzamos por acá Y déjenme rascar tantito No escucho nada en el juego Porque Me quité el audio Y corral Vamos a meter a este pendejo Ya tenemos 6 pinches coins Si como gigos no Matamos nada más este Al jefe de esta doujons Y vamos a pasar A otro modo de juego Que les parece Para ver que Que tan chingones están Vamos a matar esta estupidez Vamos a matar esta otra estupidez Perfecto Oh avánzale chingado A ver que hemos tenido No nada Nada Seguimos avanzando Vamos contra el slime Que brilla en la oscuridad O verde O verde moco Ay cabrón Oh se está regenerando su vida Y no se por qué Ok le pinches damos Le pinches damos Le pinches damos Le pinches Hijo de la chinga No te regeneres Pinche mierda Oh veo que cuando brilla No le tengo que pegar Porque si no se Se pinche regenera El puto No le pegues Si no se regenera Como pueden ver Pues los slime varían Y tienen distintas Ay cabrón Distintas habilidades Como este creo que es Masoquista Le gusta que le hagan Sentir dolor Para recuperar Un poco de salud Pinche slime Masoquista Ok deja de pegarle Le pegamos ya Tienes que morirte a la verga Hijo de puta Te ibas a morir Ya wey Porque no te ibas a morir Pinche mierda Y murió Yay Así es que vamos a El modo reiki Ah cabrón Este no es Jugar Infinito Vamos al infinito A ver de que trata Este modo Ok creo que es Lo mismo chingadera Que el otro Ya tenemos un coin Ah la verga una araña Me asusté Recuerden que yo Tengo fobia a las arañas Déjenme Voy a coger el coin Vamos por aquí No tenemos Ñaña Estamos por acá Y me pongo el audífono Porque no me lo he puesto No escucho ni verga Ok Matamos a este imbécil Matamos a la viborita La viborita La viborita La viborita Ahí está Aquí tenemos nada Acá tampoco tenemos nada Y acá tampoco tenemos Ñaña wey Aquí tenemos un corazoncito Vamos por aquí Si básicamente creo que es la misma estupidez Nada más que hay que ver si Hay algún jefe final O algo así A ver Rompemos jarrones Matamos a arañita Y agarramos coin A ver que hay por aquí Más jarrones Un conejo blaz Bueno dos conejos blaz Ya maté el primer puto Muere hijo de perra Ahí está Le muere este otro Acá tampoco tenemos nada Seguimos avanzando Damos al esqueletito Al conejito Conejito muere Ahí está Jarrón Ñaña 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 Bueno una arañita Con un coin Tenemos ocho moneditas Vamos por acá Y acá tampoco tenemos nada Sigamos avanzando Hoy no vamos a revisar esos jarrones Matamos esta estupidez Falta una Si no me dejan salir Matamos esta Vamos por acá Recuperamos vida Vamos más para arriba A ver que nos encontramos Ok murió este Y murió este Vamos para abajo Creo que de este lado Está el cofre del tesoro Tenemos El mago Ok Y este item Para que funciona Oh Te teletransporta Este es el pinche cofre Que te quite las monedas No se los recomiendo Es puto Ese sombrero No se que hace Vamos contra el slime gris Vamos a ver que habilidades Tiene este slime Ok Le pinches Damos cráneo El puto Para que se pinches muera Oye se está viendo La cele Aguas Oh creo que es la misma mierda No Modo infinito Modo tu puta madre Y todo eso Vamos Al modo Arcade Ok Tenemos dos cofres Este es el modo infinito No wey Te salen estupides Ese es el idiota Mira ve en ese pinche cofre Te guarda las monedas Puedes volar En círculos Acá a ver Como usted se desmadre Lo matamos Lo matamos Lo matamos Tengo una monedita Este es el modo infinito Entonces wey No es el modo arcade El modo arcade Sería el otro Ok Montamos este imbécil ¿Qué es esto? Pacto de vida Vida versus poder Ok No entiendo Muérete mierda Otro coin Por aquí Tengo unas botitas ahí En el cofrecito ese O esperemos Estamos en el round five 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 ¿Cuánto tiempo llevo grabado A la verga? Seguimos jugando Porque ya me entretuve un rato Si como hijos no Esto es divertido Cariñoso Delicioso Y precioso Otro coin El vampirito Oh miren No se que es eso Pero pues sigo guardando mis coins Creo que si junto muchos coins Este el premio será más chingón No lo sé Es un suponer mío Creo que sí Ok Vamos a Ay cabrón Estos güey Si están viendo las lc Pinches gelatinas Mierdas Gelatinas de limón Ya hay esas gelatinas de limón Si, 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 si Hijo de tu puta Y ya me van a pinches matar Uy Corazón ¿Qué es esto? Siento explorador Explora monstruos Si no hay enemigos Ok Si uso Uy aquí un corazoncito ¿Para qué sirve esto? Nadie me pinches explicó ¿Para qué servía? Ok Te escondes Oh no ¿Qué pasó? Game mover Pinche mierda Hola gente Aquí este episodio Espero que les haya gustado Este episodio Este gameplay es random Espero que les haya gustado Próximamente voy a traer un gameplay Jugando en arcade O en infinito No sé si es en arcade De verdad Pero va a ser una segunda parte De este juego Porque en serio Está medio entretenido A ver hasta cuál Horda llegó Yo soy Acapé Mis reacciones Aquí abajo en la descripción del video Si te gustó este desmadre Pues suscríbete Yo soy Acapé Y nos vemos en otro próximo video Bye Chau